Pudimos traer el aceite de pescado para que sea involucrado en un mousse de chocolate que es el mousse de anchoveta, el primero en el mundo y el primero en el Perú y el primero en la región de Huaraz junto a un nuevo chipote. Compartir esta experiencia porque esto lo estamos haciendo con método científico, con test psicológico y tal vez presentarlo juntos a que la pesca en el Perú llegue a las criaturas que necesitan que no solamente se queme para exportar a los animales en el extranjero sino para su pieza familiar, su nutrición y su desarrollo. ¿De qué manera eso pronto va a llegar a los niños huarazinos? De forma gratuita, como es en Nuevo Chimbote. Tal igual, en Nuevo Chimbote estamos compartiendo con el Perú de los Constructores a los niños de bajos recursos, también a los niños de vaso de leche en 100 niños. Igual vamos a hacer aquí en Huaraz. Esto es hacer unión en costa y cierre. Esto es hacer de nuestro Ancans un solo departamento. Eso es pelear con esos falsos chauvinismos. Eso es hacer patria valentina. Les felicito, doctora, los felicito. Les agradezco a nombre de esos 100 niños huarazinos que por estos seis meses van a ser beneficiados con este rico dulce pero que va a servir mucho para su desarrollo cerebral. Al punto. Noticias.